que había corrupción administrativa y que el que ganase las elecciones no debería de cruzarse las manos y hacer aprestos para que esto lleve justicia a la ciudad y tranquilidad en un 68% de la población. Y no fue ni santo ni perezoso el día de ayer cuando el doctor Leonel Fernández, en su elocución, en la presentación de los candidatos, cuando dice, oye, el presidente Leonel Fernández prometió que de regresar al poder convertiría al Ministerio de Interior y Policía en uno de seguridad ciudadana para que responsabilice de la prevención del crimen y delito como parte de la creación del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, donde él dice que le va a dar plena potencial y autorización al Procurador General de la Justicia y que la justicia sea una justicia independiente, donde ésta podría hacer cumplir ese deseo y esa pasión que tiene el pueblo dominicano, que lo dice una encuesta, no lo digo yo, que lo dice una encuesta que el 68% de la población dice que hay corrupción administrativa, no solamente ahora, sino en gobiernos anteriores también, porque en una encuesta parecida a la Galo, al igual de la Galo, cuando en las otras pasadas elecciones, también decía que había corrupción administrativa, no tanto la población, no tanto un 68%, pero sí lo dijo un 51, 52, 51%, y ahora un 68, un 70, dice que sí, y por lo tanto no se siente segura si el que gane o el que se lleve el día 5 la presidencia de la República no tome cuentas en el asunto, porque si no hay régimen de consecuencias, seguiremos siendo un Estado corruptivo y corruptor. Eso merece un aplauso para Bruno Fernández. No, 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 porque eso yo lo que te quiero hacer es un símbolo, yo te quiero hacer un símbolo, no porque es identífico, sino porque es una promesa de campaña. No, no, ahí que voy, es una promesa, me gustaría que ya nos quedan más encuestas, pero me gustaría que si hubiese habido tiempo que dentro de las encuestas se pusiera ese parrafito, donde diría, ¿cree usted que, por ejemplo, el PRM, el PLD, la Fuerza del Pueblo, o los otros que van a la contienda electoral, de decir que van a cumplir, que haya régimen de consecuencias frente a los corruptos, que no hay que pueda cumplir el próximo gobierno, tú puedes estar seguro que el 99.9% va a decir, eso no es más que promesa de campaña, porque todos están comprometidos. Entonces, qué bonito que ahora dice Leónel Fernández, presidente de la Fuerza del Pueblo, que él promete que si le llegara una vez más al poder, a dirigir los destinos de este país, y se le promete que habrá régimen de consecuencias contra los corruptos de este país, sobre todo de la política dominicana. Ahora sí es bueno, para sacar de ventaja, ¿eh? De que ofrecemos, que lo diga, por ejemplo, Es una promesa de campaña. Claro, que lo diga Gonzalo, que lo diga Luis Abinader, que Luis Abinader que se comprometa ahora, que tiene todas las posibilidades del mundo. Y los números lo acompañan. El 52% le están diciendo que va a ser el próximo presidente de la República, que ratifique y diga que sí, que los corruptos, que los corruptos en este país, que se comprometan ahora, y que diga que sí, que después del 16 de agosto se va a implementar, y que esos pesos que se han llevado en los bolsillos, los recursos de este país, que no tienen estas condiciones, es producto de la corrupción, que se comprometa, que lo va a llevar a la cárcel. Y que sea el pueblo que nombre el Procurador General de la República. Pero que no se comprometa, como eso que tocaba decir, como el doctor López Fernández, que duró, ¿cuántos años? Tres periodos, doce años en poder. De esa manera, él, que es una figura fresquecita, en términos de que pudiera ser el próximo presidente de la República, es quien está llamado a hacerlo, así como también el mismo Gonzalo Castillo, no tiene caridad moral, porque lo ha hecho el PLD. Ha perseguido el PLD de los conjuntos en este país. Entonces, puede pasar un partido de circunstancia. El único que yo entiendo, ¿verdad? Ojalá no esté equivocado, tal vez que pudiera tener caridad moral para hacerlo. Y tal vez porque no ha sido presidente. Y vamos a decirlo, si no ha sido presidente, ojalá que se casen con la Don López Fernández. Es Luis Aminader, pero es que lo van a que se comprometan en estos 11 días, decir que sí, que se va a perseguir la corrupción en este país. Y verá que si le faltasen algunos puntitos para ser el próximo presidente. Yo creo, y le recomiendo a cualquiera de los... Yo no tengo calidad, porque no soy un gran politólogo de eso, pero yo le recomiendo a cada uno de los... Cualquiera de los que gane, de la contienda del día 5, que ya el pueblo dominicano, el pueblo dominicano, y ese cual sea su estatus, no soporta más borrón y cuenta nueva. Porque el famoso borrón y cuenta nueva es el aliento, ese es el estímulo que tienen los futuros corruptos en un próximo cuatrenio. Porque esa es una seguridad, es una salvaguarda, es un escape, esa es una seguridad que le da al que asume un rol en la administración pública, que es la que nos interesa a nosotros, o el rol que hace el presidente. Y eso hace... Si es... Hay una seguridad de que hay borrón y cuenta nueva. No tenemos la certeza de que no sigamos en la misma tesitura, que no sigamos en este mismo orden político, donde todo es todo, nada es nada. Hay personas que solamente a mí me mandan un... El impuesto es interno, me manda todo diciembre, para que yo declare y para que yo pague un anticipo. Sin embargo, los políticos, los funcionarios, los senadores, los diputados, hacen su declaración jurada cuando le dé su maldita gana. Cuando le da... Y gente con un sueldo de... Ponle 100 mil pesos de por vida. Y de repente tienen en sus cuentas 200, 300, 400 millones de pesos y lo dicen como cuando tú te comes molondrón, que ni lo sientes cuando pasas por ahí. O sea, que tú dices, guau, pero mira, ¿quién está hablando ahí? Pepín Corripio, Bermúdez, los vicini. O sea, ¿tú crees que está hablando un vicini? Digo esto, porque esas son las familias ricas tradicionales de este país. Y aquí estos políticos, como diría muchísima gente, moño malo, que sí que no saben articular una oración, que apenas saben que la O es redonda porque le ven los traseros a los perros, hablan de millones como si nada, como si un doido, como nada, nada.